Estoy aquí al ladito de una de mis plantas preferidas de chile, chilpaya y me he encontrado con unas ramas que están sin hojas Ya me ha pasado que encuentro ramas así y después encuentro gusanos que se la están acabando Pueden pasar una semana y la mitad de la planta ya casi está hecho pedazos o está sin hojas Afortunadamente vi esto a tiempo Está muy grande la planta pero vi estas ramitas aquí a tiempo y me puse a buscar el gusano y lo que encontré es este gusano que ven aquí Para que se den una idea es más o menos del tamaño de mi dedo gordo y es la que se ha estado acabando con esta planta de chile Este gusano es conocido como el gusano del tabaco o polilla del tabaco y es una de las únicas plagas que daña a esta planta de chile y a otras plantas de chile Yo he encontrado otra manera de deshacerme de estas más que encontrándolas en la planta y poniéndolas en un lugar donde van a estar lejos de las matas de chile o de jitomate Estas se convierten en polillas grandes en papalotas las conocemos de buen tamaño pues pueden ver la oruga El gusano está bastante grande y este ya estaba casi listo para irse a la siguiente etapa de su metamorfosis pero bueno, en fin tengan cuidado con estas espero que sus plantas no tengan de estas pero pues es totalmente posible y bueno, como siempre, les agradezco por ver estos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!